Es imposible dejar de quererte Es imposible dejar de amarte Tigre querido, tú eres el campeón Tigre querido, tú eres mi vida Cada que paso por miraflores Veo la cancha, veo el estadio Seguramente estás ganando Seguramente estás triunfando Es imposible dejar de quererte Es imposible dejar de amarte Tigre querido, tú eres el campeón Tigre querido, tú eres mi vida Cada que paso por miraflores Veo el oro, veo el negro Seguramente estás ganando Seguramente estás triunfando Tigre, Tigre Es imposible dejar de quererte Es imposible dejar de amarte Tigre querido, tú eres el campeón Tigre querido, tú eres mi vida Cada que paso por miraflores Veo la cancha, veo el estadio Seguramente estás ganando Seguramente estás triunfando Tigre, Tigre Tigre